¿Qué tal amigo de tu canal? Motochinas.cdi ¿Cuál es el tema en este video tutorial? Como puedes ver aquí, hoy vamos a hablar acerca del cigüeñal Y es que amigos, el cigüeñal es una pieza clave en el funcionamiento del motor Este elemento que tú ves aquí, comienza a funcionar desde el mismo momento en que tú Le das al pedal de arranque Y ahí esto se mueve Ahora, en el caso que tu moto tenga batería, tú le das al botón de arranque, le das al Start Este cigüeñal comienza a moverse Como ya te diste cuenta, constantemente esta pieza llamada cigüeñal Está en movimiento durante todo el momento en que el motor está prendido De ahí, que como mecánico, sea muy importante para ti saber el concepto del cigüeñal Cuáles son las partes, cuáles son sus fallas, cuál es la función del cigüeñal Esta pieza que tú ves acá, cómo se llama, qué función cumple Qué pasa si la moto se queda sin aceite, qué efecto tiene en el cigüeñal También vamos a hablar de esta piecita que ves aquí en mi mano Es una pieza muy importante, cumple una función importante también en lo que tiene que ver con la volante magnética Este elemento que tú ves aquí en mi mano se llama el pistón También esto fue una función importante en el motor Esto que ves aquí es el filtro centrífugo En qué lado del motor va colocado También vamos a hablar de esta pieza que está acá Esto que tú ves aquí, voy a acercarlo Esto que tú ves aquí se llama la volante magnética Cómo está conformado internamente Te voy a explicar algunos aspectos básicos sobre la volante magnética Por ejemplo, ves aquí este punto Y a esto para qué sirve También eso te voy a explicar Bien amigos, antes entonces de ir a explicarte a más detalle de lo que es el cigüeñal Y las piezas que tengo aquí también en la mesa de trabajo Quiero decirte que por favor, suscríbete al canal Comparte este video, déjame un gran me gusta No te olvides de mirar la descripción del video Porque ahí te dejo información importante Acerca de tu amigo Miguel Ocho Y la forma como tú puedes apoyar este canal Motochina.se También te invito a que entres al canal Donde encuentres videos importantes, todos interesantes Acerca de las motochinas Dicho esto entonces, comencemos Bien amigos, entonces aquí tengo a la mano el cigüeñal Yo te he dicho en la introducción que esta pieza Trabaja desde el mismo momento en que tú le das al pedal de arranque Desde ahí este ya comienza a moverse Y esta pieza clave se está moviendo constantemente Por esa razón el cigüeñal debe estar hecho de un material sumamente resistente Bueno, el cigüeñal está hecho de acero Pero un acero especial, un acero de carbón No solamente esta parte, sino también la biela Tiene que estar hecho de un material sumamente fuerte En su hechura debe contener níquel Que también es un material sumamente fuerte Así que por estar sometido el cigüeñal A un trabajo constante A una presión constante por usar el término Sus materiales también deben estar hechos De una calidad superior Para que pueda aguantar horas, días, meses Y por qué no decir años de trabajo Bien, pero ¿Cuál es la función del cigüeñal? Bien, si tú te das cuenta Dentro del cilindro se desplaza esta pieza importante Que se llama el pistón Y este pistón se desplaza en esta manera Sube, baja, sube, baja Entonces, ¿Cuál es la función del cigüeñal? La función del cigüeñal es transformar El movimiento alternativo del pistón Que es un movimiento lineal, podríamos decirle En un movimiento circular Por eso, para la rueda ya te sale un movimiento circular ¿Quién hace eso? Lo hace el cigüeñal El pistón va conectado al cigüeñal A través de la biela Bien, ahora hablemos de las partes del cigüeñal Como puedes ver, aquí tenemos la biela En esta biela, por ejemplo, tenemos nosotros Pie, cuerpo de la biela, cabeza En lo que es el cigüeñal, propiamente dicho Por este lado tenemos los rodamientos Tienes uno para este lado Y tienes otro rodamiento para este lado En este lado tienes un eje cónico En este eje cónico va conectado Nota acá un punto No sé si escuchas el perro que está lagrando Bueno, de hecho te digo que ese no es mi perro Bueno, aquí en este eje cónico Como puedes ver, va esta cuña especial Esto va aquí en este lugar Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto va aquí? Porque aquí justamente va a ir conectado La volante magnética Y ahora, fíjate este punto que está aquí Ahí, ahí, ahí Fíjate aquí, ¿ves? Ya, aquí justamente Es un espacio para que la cuña vaya ahí O sea que cuando tú colocas Vas a colocar este volante magnético Tienes que colocarlo de esta manera Que calce La cuña que está aquí Señalando mi dedo Y esta parte de acá Si no lo colocas así, ojo Vas a tener problemas Cuidado con eso ¿De acuerdo? Muy bien, entonces Míralo bien Esta cuñita Importante No debe faltar en la mano Así que esta cuñita Aunque insignificante parece, ¿no? Así que esta piecita Aunque insignificante Es una pieza clave en el motor Así que Cuidado que se te vaya a perder Ahora, en el momento que tú Estás desarmando el motor Acá te voy a dar una consideración importante Que debes tener muy en cuenta Ten bastante cuidado Que no se te vaya a caer el cigüeñal Y así Si tú trabajas en un lugar Donde es piso Es duro Y se te cae El cigüeñal Y vamos a suponer Vamos a suponer Que el cigüeñal Se te cae así Así, en esta forma Se te cae Y esto Choca el suelo Y a eso Puede hacer que Ligeramente esto pueda doblar O pueda sufrir algún desperfecto Porque esto aquí Esto pesa Ojo Esto Tiene un peso regular Entonces Si se te cae así Tienes que tener mucho Porque si lo vas a coger Coge bien el cigüeñal Para que lo lleves A tu mes de trabajo Y a ese punto Debes tener muy presente Muy en cuenta Entonces ya dijimos Que por este lado Va la volante magnética ¿Y qué cosa va por este lado? Va este elemento Que yo tengo acá en mi mano Este acá Va este elemento Y voy a desarmarlo Porque tengo que explicar También algunos puntos claves Acá que son importantes Porque por algo Por algo he traído esto Ya Vamos a sacar esto de aquí Voy a Un tres Una Desarmar estrella Sacamos estos tres de aquí Ya Pues sacarlo Aquí lo tengo Fíjate Ya Este de aquí Es el filtro centrífugo Y esto justamente Va en este lado Lo voy a sacarlo Ahí va esto ¿De acuerdo? Claro Pero aquí va un Va un piñón aquí ¿No? Solamente lo he sacado Para mostrarte ¿No? ¿De acuerdo? Esto va así En la moto va así Esto justamente Está para el lado De la tapa del embrague Y aquí llevas Este elemento Que está acá Este es una arandela Que dice Dice Outside Dice No sé si Espero que lo logres ver Así 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 Outside Dice ¿Qué está diciendo? Que este lado Va hacia afuera Es un punto Que debes tener en cuenta Y después de esto Va tuerca torre Esto de aquí Y con esta Llave torre Lo ajustas ¿No? Lo ajustas con Primero tienes que asegurarte Ahí está así Y con la llave torre Ya lo ajustamos esto ¿Ya? Bueno más o menos Para darte una idea ¿No? Cómo va esto Y ya esto va acá así Listo ¿Estás cuándo? Entonces esto va así Para este lado va esto Y para el otro lado Va la Para este lado Va la Volante magnética Ya tengan en cuenta Y estén atentos al canal Que en otro video tutorial Yo te voy a explicar Más a fondo Acerca de esta pieza Que se llama El filtro centrífugo Así que Estén al tanto Ya por ahora Lo vamos a dejar ahí Entonces Vamos a continuar Hablando acerca del cigüeñal Miga amigos A este punto del video Espero que Estés aprendiendo algo ¿No? Aquí estamos hablando Acerca del cigüeñal Solamente quiero decirte Que si tú Eres nuevo Estás viendo por primera vez Has entrado a este canal Te animo a que te suscribas Y te voy a dar unos cuantos segundos Para que vayas Y te suscribas Al canal Te invito también A que entres a tu canal Motochina.ci A donde encontrarás Información relacionada De otros canales Que tiene tu amigo Miguel Ochoa Tengo un canal también Donde hablamos acerca De la Torito Bayaz Así que te animo A que entres Y veas la descripción Del video Donde también hay una forma En como tú puedes apoyar Al crecimiento De este canal Ahora bien ¿Por qué se malobra El cigüeñal? Lógicamente Con el mismo tiempo El trabajo Como ya te hemos explicado ¿No? Esto está trabajando Todo el tiempo En que la moto Está prendida Este cigüeñal Este cigüeñal está trabajando Constantemente Así que es lógico Que por el tiempo Esto también llega A malograrse Llega a gastarse Es algo normal En la vida Todo con el tiempo Llega a malograrse Pero ¿Se puede malograr Prematuramente? Por supuesto que sí ¿En qué caso Se malobra prematuramente? Cuando la moto Se queda Sin aceite Si tú Trabajas la moto Sin aceite Tengo por seguro Y si usted Se lo asegura Este es uno De los elementos Que se te va a malograr Si el mecánico Ya te dijo Tu moto Está consumiendo aceite Y tú lo trabajas En el nivel Que está en la mitad Un poco más abajo Y siempre lo trabajas así Así es Cambio de tu canal Motochina.se Si tu mecánico Ya te dijo Que tu motor Está consumiendo aceite Dale atención No lo dejes pasar No dejes que pase Más el tiempo Porque después De eso va a ser grave ¿No? Van a malograr Otras piezas internas En el motor Y después de la reparación Te va a salir Más caro Si hablamos De que tu moto Está consumiendo aceite De repente Tengas que cambiar Simplemente Hacer una reparación En la culate Del cilindro Pero si esto se agrava Y tu dejas pasar El tiempo Con el tiempo Vas a tener que bajar El motor Y cuando bajas El motor Es probable Que tengas que cambiar El cigüeñal Ahora Dicho esto ¿Cómo nos damos cuenta Que el cigüeñal Está fallando? Vamos a ponernos En otro escenario Supongamos que tu eres Un mecánico Y has desarmado El motor Porque has llegado A la conclusión Con el propietario De la moto De la unidad De que tienes que Bajar el motor Entonces En el momento Que tu bajas El motor No solamente Vas a ir Para la pieza Que está fallando Ya que bajaste Revisar Que otras piezas También están Están dañadas Para que hagas De una vez El cambio Porque ya que bajaste Aprovechar Para que sea mejor Para ti como mecánico Tu prestigio Y sea mejor También para el propietario Porque se va a ahorrar Un dinerito Y quien no quiera ahorrarse Entonces Ya bajaste el motor Y ya tienes el cigüeñal Aquí ¿Cómo te das cuenta Que este cigüeñal Está fallando? Ya fíjate Te voy a mostrar esto Aquí Aquí En esta forma Ya El cigüeñal La biela debe tener Cierto jueguito así ¿No? Lateral Eso es normal El problema Es Que no tenga juego así O sea Yo agarro acá el cigüeñal Como es así Así Fíjate Voy a empujar hacia adentro Ya O sea Ahí Hacia adentro No debe tener juego Ya Eso no Pero esto ¿Cómo se detecta? Lo agarras así el cigüeñal Acá así Y golpeas No debe sonar nada Este cigüeñal no suena Ya No suena nada Ya No debe sonar Pero que pasa Si tú haces este Suena acá abajo Ese cigüeñal ya está Por cambio Tiene que cambiar ese cigüeñal Ya Ese es un punto clave Ya No te vayas a fallar eso ¿Por qué? Porque si no te das cuenta Eso Vamos a suponer No te das cuenta Y Como no sabes Digamos Identificar la falla Entonces lo armas Con el tiempo Vas a tener problemas En el cilindro ¿Por qué? Porque Como esto Hace un movimiento alternativo De sube y baja Entonces como aquí Va a haber un golpeteo Constantemente Ese golpeteo arriba En el cilindro Te va a malobrar Arriba Ya Va a haber un golpeteo También O sea El desgaste en el cilindro Va a ser disparejo Y al poco tiempo Va a comenzar a consumir De nuevo aceite Por eso Dale atención a este punto Importante Punto clave Amigo de tu canal Motochina.cdi Tú Estás sabiendo Tu tallercito O ya has comenzado Un diagnóstico Bien hecho Te va a ayudar A que hagas un buen trabajo Y bien pues amigos Esperamos que este video tutorial Donde hemos hablado Acerca del cigüeñal Sus partes La biela Hemos hablado acerca De la volante magnética Hemos hablado acerca Del pistón Te guste O te haya gustado Y hayas aprendido algo Miguel Ochoa Te envío un gran saludo Hasta la próxima